El 19 de marzo de 1812 llovía copiosamente sobre la ciudad de Cádiz, aunque en forma intermitente y desde casi un año antes, también caían desde el cielo proyectiles de cañón. Los habitantes del puerto sitiado por los franceses ya casi no les prestaban atención. Habían ideado un ingenioso método de alerta temprana con señales visuales y campanadas de las iglesias para anticipar su llegada y refugiarse ante esta amenaza. En consecuencia, el número de víctimas había sido insignificante. Defendida por las flotas española e inglesa por el mar y por sólidas murallas y accidentes geográficos difíciles de superar, la mejor plaza militar de España se sabía virtualmente e inexpugnable. Por esa razón, los diputados de las Cortes reunidos en la iglesia de San Felipe Neri, tampoco hacían mucho caso de los riesgos del sitio al que lo sometían las tropas del mariscal Claude Víctor. Su atención estaba centrada en el desarrollo de un acto solemne y largamente esperado por ellos, la proclamación de la primera Constitución española. Largos meses habían esperado este momento. Un sinnúmero de debates, negociaciones y enfrentamientos habían precedido este momento histórico. Era el paso necesario para sustituir el viejo orden por un nuevo sistema que establecía el gobierno de una monarquía, acotada en sus privilegios y atribuciones. Y lo daban el día en que se cumplía el cuarto aniversario de la frustrada coronación de Fernando VII, todo un símbolo para el futuro de España. Es evidente que la Constitución de Cádiz y en general otros muchos decretos, el primero de todos, clave el 24 de septiembre de 1810, en el que se proclama la soberanía nacional y la división de poderes, que son las dos grandes ideas que van a cristalizar en el texto constitucional, pues fueron impulsadas, como conjunto todo el proyecto, por los diputados liberales de la península. Una vez que fue jurada por los diputados y por la regencia, se firmaron dos ejemplares de ese magno documento y se dio a conocer oficialmente la Buena Nueva. A pesar del mal tiempo, esa noche hubo grandes festejos en Cádiz. En las calles se daban vivas a la Pepa, el nombre con el que el Ingenio Popular bautizó de inmediato a una constitución nacida el día de San José. Hubo bailes y se compusieron y cantaron canciones relativas al acontecimiento en las calles y en las plazas de la ciudad. En esos tiempos de júbilo, la guerra que golpeaba a las mismas puertas de la ciudad pasó a un absoluto segundo plano. Con 384 artículos, divididos en 10 capítulos, el nuevo cuerpo legal reconocía cierta continuidad en lo social y en lo económico con el régimen que pretendía abandonar. Pero tenía un contenido claramente revolucionario en lo político. El absolutismo real dejaba de existir y se consagraba la división de poderes. El futuro soberano sufriría también otras limitaciones. No podía impedir el funcionamiento de las cortes, ni abdicar, casarse, salir del país o firmar tratados con otras potencias sin la anuencia explícita de esa asamblea legislativa. La constitución de Cádiz se distingue de todas las posteriores, prácticamente hasta la constitución revolucionaria de 1869, en que hay una obsesión por limitar los poderes del rey. De hecho, no es curioso, no deja de ser curioso, que junto a las, en el artículo que regula las facultades del rey, hay inmediatamente otro que establece las limitaciones a las facultades del rey. Expresamente aparecen las limitaciones, pero no solo en el ámbito de la relación entre el rey y las cortes. La constitución crea la milicia nacional. Ese código fundacional que se pretendía imponer, en una España ocupada casi en su totalidad por los franceses, había comenzado a gestarse un año antes. El 2 de marzo de 1811, las cortes designaron una comisión, presidida por el clérigo Diego Muñoz Torrero, para que redactara la propuesta. La abrumadora mayoría de los integrantes de esa comisión estaba integrada por reformistas o liberales. Entre ellos, sobresalía el abogado Agustín Arguelles, llamado el divino por sus dotes oratorias y que se constituiría en una pieza clave a la hora de convencer y acomodar voluntades. Los miembros de ese colectivo legislativo eran, como el grueso de los diputados, intelectuales pertenecientes a una clase media ilustrada, con escasos compromisos con las tradiciones españolas más arraigadas. En su ánimo, como en el de las Cortes, pesó también el ambiente de Cádiz, una ciudad poblada por comerciantes y por tanto más abierta a las influencias extranjeras que otros lugares de España. Era la puerta abierta del reino al mundo. Enriquecida por el intercambio comercial con las colonias, su próspera burguesía también se anticipaba en las novedades culturales y políticas foráneas. Estaba, por lo tanto, mejor preparada que otras regiones de España para recibir los cambios y asimilarlos. Este clima templó los ánimos de los diputados más audaces. También adquirió un peso determinante la libertad de prensa promulgada poco antes por las Cortes. Periódicos, libelos y folletos sirvieron para ventilar ideas, provocar polémicas y encender los ánimos a favor o en contra de cada propuesta. Sus autores eran elogiados o castigados sin demora y sin pudor por esas páginas redactadas con premura y, sobre todo, con fervor. Los diputados de las Cortes de Cádiz priorizan por encima el tema de la representación, el tema de la imagen. Les importa mucho más quedar bien ante la opinión pública. Están hablando a la opinión pública. No es el tema de realmente a la postre ganar o no ganar. Es lo de menos. Lo importante es que hay que quedar bien. Y esa obsesión por quedar bien ante la opinión pública les hace que haya dos realidades diferentes. Una, la de los discursos brillantes que se hacen, retóricos, cargados de retórica y tal, increíbles, preciosos, estéticamente maravillosos, que harían llorar seguro a los espectadores que estuvieran viendo el desarrollo de las Cortes. Y luego una realidad de resultados que realmente dicen, bueno, pero para esto no hacía falta, no hubo una... Que efectivamente, visto con ojos de antiguo régimen, visto de dónde veníamos, efectivamente eran conquistas progresistas notables. Pero, en cambio, visto en comparación con la España de los afrancesados, pues tampoco es como para echar brindis al cielo, ¿no? Estas y otras condiciones adquirieron importancia en la formulación de un proyecto de constitución, quizá demasiado avanzado para el momento histórico que vivía España. Al presentar los primeros borradores, Arguelles los fundamentó en usos y costumbres que se remontaban a las recopilaciones legales de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, para los diputados absolutistas, el resultado estaba más cerca de la Revolución Francesa que de las tradiciones españolas. La instauración de derechos como el de libertad de prensa, los recortes a las atribuciones del soberano y las limitaciones o eliminación de fueros especiales alarmaban a los conservadores. El 25 de agosto de 1811 se abrieron los debates sobre los primeros capítulos, donde no hubo mayores disidencias. Se referían a la soberanía asumida por las cortes en ausencia del rey, a los límites de las jurisdicciones provinciales y al reconocimiento del catolicismo como religión oficial. No es una constitución alejada de la tradición española, sino que entronca con la monarquía medieval. Y por tanto que recoge principios, división de poderes y soberanía nacional, que ya están presentes en los códigos medievales. Naturalmente, hoy esto nos parece asombroso, pero así en aquel entonces se aceptaba, por una serie de razones, ahora sería largo entrar. Y además era una estrategia, o una táctica más bien política de los liberales, frente a las acusaciones que les hacían los realistas de estar copiando los principios de la Revolución Francesa. Por tanto, no, 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 la soberanía nacional, división de poderes, no está inspirada en Rousseau, en el contrato social. La constitución es una constitución del liberalismo revolucionario. La proclamación del principio de la soberanía nacional, la reducción de los poderes del rey, la afirmación de los derechos, la proclamación del poder de las cortes, la proclamación del poder judicial como un poder independiente, la creación de la milicia nacional, la sujección del poder militar al poder civil. Hay una gran cantidad de ámbitos, el monocameralismo, una gran cantidad de ámbitos, sin duda, en donde la constituyente demuestra ese espíritu revolucionario. No hay duda alguna. La constitución de Cádiz es la gran constitución del liberalismo revolucionario español. Las diferencias entre absolutistas y liberales se profundizarían con el tratamiento de los artículos que limitaban el poder del rey, de la iglesia y de los nobles. Allí era donde la nueva constitución demolía virtualmente el viejo edificio del absolutismo y sus instituciones. A partir de su vigencia, el rey sólo podía legislar de acuerdo con las cortes y no podía intervenir en cuestiones judiciales. Tampoco podía impedir la convocatoria automática y anual de esa asamblea, que se transformaba de hecho en un parlamento. Se reunirían por tres meses cada año y sus representantes serían elegidos por distritos electorales de 70.000 habitantes, sobre la base del sufragio masculino por residencia. Con esta medida, quedaban eliminadas prerrogativas y atribuciones muy antiguas de algunas de las regiones de España. Este beneficio, extendido a las colonias, aspiraba a contener la ola independentista de ultramar, al otorgarle a esos dominios una condición institucional similar a la del actual reino. Yo creo que había una conciencia muy amplia de que iba a ser muy difícil mantener América, mantener el imperio americano por la fuerza y, por otro lado, los propios principios que aporta la Constitución, el principio de la soberanía nacional, el principio, están, digamos, conduciendo directamente a la insurgencia de los americanos. Esa propia filosofía es la filosofía que los americanos no es casual, además, que en muchos sitios la Constitución del Cádiz tenga una gran influencia, una gran influencia en los propios textos que se elaboran después de la independencia. En lo social, se pasó de la estratificación absoluta a una igualdad más teórica que real. Se garantizaba la seguridad y la libertad individual, así como la igualdad ante la ley, aunque los militares y el clero lograron conservar sus correspondientes estatutos jurídicos, claro reflejo de su fuerza corporativa en las Cortes. En lo económico, las medidas más trascendentes giraron en torno a la aprobación de un régimen más equitativo en el pago de impuestos y por la abolición de los señoríos jurisdiccionales. También presuponía un cambio en las relaciones económicas, el reconocimiento a la propiedad privada y la supresión de las atribuciones exclusivas de los gremios. La conformación de las Cortes había marcado desde un principio el espíritu que quedaría consagrado en esa Constitución. Dos tercios de los asambleístas respondían a una caracterización ideológica reformista o liberal, aunque con matices que iban de una mayoría moderada a una minoría radical o revolucionaria. Entre los conservadores o serviles ocurría algo similar, aunque de signo contrario. Estas diferencias fueron apareciendo paulatinamente hasta tornarse casi irreconciliables en torno a algunos principios fundamentales, como el debate sobre la Inquisición. La Iglesia siempre había sido un Estado dentro del Estado absolutista y no pensaba renunciar a esos derechos largamente adquiridos. La intención de los liberales de anular una de las atribuciones más notorias de su poder terrenal provocó la reacción de los conservadores y las dudas de muchos reformistas. El riesgo de ser tachado de anticlerical era más fuerte que el deseo de abolir la odiada Inquisición. El voto final por el que se decretó la desaparición del santo oficio reflejaría ese Estado de ánimo. Fue una mayoría mucho más ajustada que cuando se trató de sancionar otras leyes. Los liberales tuvieron que aceptar como una concesión, por ejemplo, el todo relativo a la regulación de la religión, esa intolerancia religiosa, esa proclamación de la religión católica como única y verdadera y con exclusión de cualquier otra. Eso es evidente que no es una tesis liberal, que estos se vieron obligados a aceptar por la influencia del grupo realista y también porque eran conscientes de que la mayor parte del pueblo español era conservador. Y poco como compensación a otras iniciativas defendidas por rivales que sí salieron adelante como la abolición de la Inquisición, por ejemplo. Las tensiones que se fueron acumulando antes de la sanción de la Constitución terminarían conspirando en contra de sus autores. La lucha de la inmensa mayoría de los españoles se libraba contra unos invasores que supuestamente querían suplantar algunos de sus valores más sagrados. Por la patria, la religión y el rey era la consigna más preciada para el pueblo. Y esa Constitución no armonizaba muy bien dentro de esa visión simple pero integradora. Desde ese punto de vista, los liberales no representaban necesariamente los sentimientos populares que decían defender. Carecían del arraigo suficiente. Eran algo similar a las vanguardias esclarecidas de los movimientos políticos del siglo XX. La forma en la que se desarrollarían los acontecimientos posteriores les impediría contar con el tiempo y los medios como para convencer a ese pueblo sobre las bondades del régimen que pretendían imponer. La Constituyente estaba aislada, digamos que los valores que defendía la Constituyente no eran los valores mayoritarios en la sociedad española, como es perfectamente evidente. Y yo creo que la influencia de la Constitución es escasa, sobre todo si tenemos en cuenta que los medios que tenían las constituyentes para hacer llegar la Constitución a los lugares... Fíjense que en esa época se crean los primeros catecismos políticos, los hay preciosos, se crean barajas, hay una baraja que yo la he comprado recientemente porque la han editado recientemente en una de esas colecciones de barajas. Hay una baraja sobre la Constitución de Cádiz, con artículos de la Constitución. Hay distintos instrumentos a través de los cuales se intenta hacer llegar las ideas revolucionarias y las ideas del Constituyente a una población que, tenga usted en cuenta, mayoritariamente es analfabeta, no sabe leer y escribir, vive en núcleos rurales, por tanto no vive en ciudades, por tanto hacer llegar las ideas es muy difícil. La única manera de hacer circular las cosas eran carros o en postas, no había ferrocarril, no había telégrafo, no había prácticamente ningún medio y por tanto la capacidad que tienen los liberales para extender sus ideas es muy escasa. Las ideas se mueven con mucha lentitud. Esta Constitución provocó un sentimiento de alegría en todos los elementos de cierta cultura del país porque decían, éramos una horda, ya somos una nación, ya somos una nación. Es decir, somos civilizados, tenemos código fundamental de derechos y de obligaciones que afecta a todas las capas del Estado, a todas las instituciones, a toda la sociedad. Esto es una cosa considerada maravillosa. Con gran parte del territorio ocupado por los franceses y su juzgado a la voluntad de un rey intruso, la resolución de los diputados que se reunían en Cádiz era casi utópica. Plena de orgullo patriótico, apostaba a la esperanza de un destino mejor. Pero esa particular situación que se vivía en 1812 hizo que su Constitución careciera del necesario consenso del resto de España. Su representatividad sería cuestionada cuando llegó la hora de ratificar ese código, que sin transición decretaba el fin del sistema absolutista. El propio Wellington, que además de militar con talento, era un hábil político conservador, no dudó en descalificar su vigencia futura. En una carta dirigida al ministro de Guerra inglés, Lord Bathurst, señaló que las Cortes han producido una Constitución muy bajo el principio por el que un pintor pinta un cuadro, es decir, para contemplarla. El duque de Wellington es enemigo mortal de la Constitución. El duque de Wellington es un señor inglés, evidentemente, no quiere usted que yo diga que sea un señor del Pakistán, no, es un señor inglés. Es un señor inglés que tiene su Constitución, que tiene su Parlamento, pero no quiere que en los demás países haya lo mismo. Es un señor de... es un aristócrata. Y en España lo suyo es la aristocracia, exclusivamente. Los ingleses, en particular Wellington, fueron especialmente críticos. Los ingleses participaron de las reticencias generadas precisamente por los postulados radicales de los liberales. La influencia francesa y la influencia inglesa fue muy grande en la España de la época, los franceses representaron el sueño revolucionario, el sueño del radicalismo revolucionario, y los ingleses representaron siempre el moderantismo. Y lo cierto es que españoles, que inicialmente empezaron siendo liberales, acabaron yéndose a Inglaterra, como José María Blanco White, e integrándose dentro del pensamiento más conservador, más crítico, justamente con los postulados de los que habían sido sus compañeros y colaboradores, los liberales de las Cortes de Cádiz. Los hechos que se sucedieron después de jurada la Constitución, inclinaron la balanza a favor de los patriotas, en forma lenta pero sistemática, en el terreno militar. Los aislados diputados que en Cádiz habían imaginado una nueva España, parecían a punto de haber cumplido sus sueños apenas un año después. Pero como cruel paradoja, quien tenía el poder de modificar ese estado de cosas, era nada menos que Wellington. La regencia le había concedido, a regañadientes, el mando supremo de todas las fuerzas militares aliadas en el territorio español. A pesar del recelo y la franca antipatía, que su figura despertaba en muchos militares y entre los liberales españoles. El militar británico tampoco haría grandes esfuerzos para modificar la reputación de soberbio y reaccionario que había acuñado entre los diputados. No dejaría de manifestar su desprecio por la calidad profesional de los militares patriotas ni por las instituciones que había jurado defender. Los liberales siempre vieron en Wellington un Tory, un conservador, un hombre que efectivamente no se cortó un pelo a la hora de criticar el pensamiento de los liberales y las conquistas liberales que ellos estaban haciendo. Y naturalmente generó enorme reticencia el hecho de dotarlo del poder único en todo el ejército español. Y no solo entre los liberales, entre los propios generales españoles. Por ejemplo, el general Ballesteros se manifestó enormemente hostil al papel político concreto de Wellington. Pero esto, por otra parte, es la concreción de unas relaciones que conviene subrayar siempre difíciles entre los aliados españoles e ingleses. Nunca los ingleses vieron bien determinadas costumbres. Hay un clarísimo divorcio, yo casi me atrevería a decir divorcio antropológico entre ingleses y españoles. Los españoles fustigaron siempre a los ingleses porque creyeron que los trataban con complejo de superioridad, con enorme arrogancia, mientras que, por el contrario, los ingleses, y Wellington en primer lugar, pues fustigaron, criticaron a los españoles, subrayando su desorganización, las escasas capacidades de su ejército. La ideología de Wellington era naturalmente reaccionaria, era muy conservador, era un ultraconservador. Pero claro, hay que verla también desde la doble perspectiva de su actitud hacia España y hacia las instituciones democráticas, so to speak, por hablar de alguna manera, en el Reino Unido. Él asumía perfectamente la organización política del Reino Unido, con su Cámara de los Lores, los diputados y las jerarquías que había. En ese sentido, era demócrata, o sea, asumía perfectamente el sistema de la monarquía parlamentaria que había en su país. Pero claro, quizás él ahí tenía un prejuicio, como pasa a veces, y consideraba que España, a lo mejor, no tenía la madurez suficiente. Para colmo, el comportamiento cauteloso del general Wellington parecía prolongar innecesariamente la guerra. Había derrotado sin atenuantes a los franceses en Vitoria en junio de 1813, forzando a una huida vergonzosa y definitiva de José Bonaparte. Pero no persiguió a los restos de ese ejército hasta el interior de Francia, como se suponía que haría. Razones de estrategia militar y política justificaban la actitud del jefe británico. Esperaba refuerzos y abastecimientos para proseguir la campaña, pero también estaba atento a lo que sucedía en el centro de Europa. Como sospechaba, Napoleón logró firmar un armisticio con Rusia y Prusia, con lo que podía enviar tropas para reforzar sus fronteras. Wellington prefirió entonces consolidar su posición en el noreste de España, mientras otras divisiones aliadas intentaban desalojar al mariscal Luis Gabriel Suchet en el centro sur del Ebro. Pues muchas de las partes de la Junta Central están llenos, digamos, de dolor ante la desconsideración que hace Ser Arthur de los esfuerzos españoles. Hay un personaje muy importante en la Junta Central que es el que lleva a cabo realmente todo el peso de la correspondencia, que es Martín de Garay, que con el tiempo va a ser en dos ocasiones ministro después de Fernando VII, y este, bueno, pues sobrelleva como puede para no faltar el entendimiento mínimo, por ejemplo, con los ingleses, muy a su pesar y sobrelleva una carga que debía de ser realmente difícil. A pesar de eso, Wellington, pues, cuenta con políticos y con militares. Unos lo odian profundamente en el caso de España, otro lo aspira y lo apoya y se produce un partido pro-Werlington, otro absolutamente en contra, que cada vez se va contando con más apoyo. El general británico centró su atención en los sitios de San Sebastián y de Pamplona. Esas dos plazas fuertes, todavía en manos de los franceses, dominaban dos de las rutas posibles para una futura invasión a Francia. Contaba con alrededor de 100.000 hombres, de los cuales 43.000 eran españoles, pero necesitaba vigilar una línea de 65 kilómetros desde Roncesvalles a la desembocadura del Vidasoa. Del otro lado de la frontera, Napoleón estaba urgido por una victoria que lavará el prestigio perdido en Vitoria. El precario equilibrio que había obtenido en Europa Central podía desaparecer si no conseguía frenar a Wellington cuanto antes. Quitó a su hermano José el mando de los ejércitos que luchaban en España y ordenó al mariscal Jean de Dieu Sout que preparara una contraofensiva. Era imprescindible recuperar la iniciativa y proteger o recuperar San Sebastián, Santoña, Pamplona y Pancorvo. Es decir, los puertos en el Cantábrico, la ribera del Ebro y el paso hacia Castilla. Presionado por Napoleón para que actuara sin demora, Sout consiguió engañar a Wellington. Una parte de sus tropas realizó una maniobra de distracción frente al río Vidasoa mientras que el grueso de las divisiones imperiales forzó los pasos de Maya y Roncesvalles el 25 de julio de 1813. Con 80.000 efectivos y una importante dotación de artillería, el veterano militar francés pretendía liberar Pamplona del asedio y obligar a los aliados a repasar el Ebro. Advertido de la intención de la jugada, Wellington reforzó sus posiciones frente al Vidasoa y concentró varias divisiones en Sorauren. En la mañana del 28 de julio, Sout ya tenía desplegadas sus fuerzas en plan de batalla, mientras que los aliados aún trataban de reagruparse. Inexplicablemente, el mariscal no aprovechó la oportunidad y pagó caro su error. Para llegar a Pamplona, Sout debía desalojar al ejército de Wellington de Sorauren, pero le dio tiempo a apostar sus tropas en una fuerte posición defensiva. El mariscal francés empeñó a sus hombres en una encarnizada batalla que se prolongó desde el mediodía hasta el atardecer sin lograr resultados estimables. Y eso a costa de sufrir 3.000 bajas por alguna menos del ejército aliado. En consecuencia, al día siguiente, 29 de julio, Sout decidió cambiar de plan teniendo en cuenta dos factores. El accidentado terreno y la buena posición de Wellington no ofrecían muchas posibilidades de éxito y además andaba corto de alimentos y de municiones para sostener una larga batalla. Por otro lado, suponía que los aliados le superaban en fuerzas, por lo que intentó burlar a Wellington y buscar la victoria en otro de sus objetivos clave. En consecuencia, retiró del campo de batalla gran parte de sus fuerzas, dirigiéndolas hacia San Sebastián, dejando una división para que engañara al enemigo. Pero Wellington no tardó en advertir la jugada de los imperiales y hostigó sin tregua a sus divisiones de retaguardia, que muy apuradas aprovecharon un paso hacia Francia y optaron por regresar a casa. En su repliegue, Sout organizó una celada en Beunza y logró cierto éxito, pero tuvo que seguir replegándose porque le era imposible sostenerse, muy escaso de todo y en inferioridad numérica. Con Sout temporalmente fuera de combate, Wellington volvió a concentrarse en el sitio de San Sebastián, dejando que Pamplona fuera hostigada por las tropas españolas. La ciudad tenía gran importancia estratégica para los ingleses porque su puerto podría recibir abastecimientos y refuerzos para la futura campaña sobre Francia. Ese era el motivo por el que Napoleón había insistido en defenderla a cualquier precio. Ocupada por los franceses desde los comienzos de la invasión, la economía de San Sebastián había sufrido graves perjuicios. José Bonaparte otorgaría en consecuencia ciertas facilidades a la burguesía local para que se recuperara de sus pérdidas. Esa actitud permitió la existencia de una casi inédita colaboración entre parte de la población y los invasores que se mantuvo hasta el momento del sitio. Ciertamente Guipúzcoa, San Sebastián en particular fue en ese sentido mucho más pro-francesa que lo había sido Vizcaya, que lo había sido Bilbao. Empezando, insisto, la razón principal es eso, la larga permanencia con nexos de colaboración articulados entre franceses y vascos. Pero parece ser que la razón última de la resistencia de San Sebastián era la atribución que se hacía a los ingleses de romper cualquier nexo comercial de los vascos con América. y era la competencia establecida con los franceses respecto al mercado americano lo que determinó la competencia con los ingleses que pretendían quitarle a los vascos el vínculo comercial con América lo que llevó a estos a los vascos a identificarse con los franceses y a adoptar una actitud ciertamente a prolongar la resistencia hasta el máximo. El ejército napoleónico había quedado en malas condiciones logísticas después de los dos reveses sufridos y no tenía esperanza cierta de recibir refuerzos pero el emperador le exigió a Soult que no abandonara San Sebastián y el mariscal se preparó para volver a atacar. Planeó una ofensiva rápida y vigorosa destinada a quebrar el sitio a la altura de San Marcial era una maniobra casi desesperada y sin retorno que además tuvo el infortunio de haber sido intuida por Wellington que montó un sistema defensivo que probaría su efectividad. Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre en San Marcial los franceses perderían alrededor de 4.000 hombres entre ellos dos generales. El final de la ocupación francesa quedaba sellado de forma definitiva. Napoleón había perdido su última batalla en España y comenzaba a perder la guerra y el imperio en Europa. El final militar es la huida de las tropas de Napoleón es decir ya el único objetivo que se tiene es poder resistir el empuje de los aliados para que no entren que no penetren en el imperio francés con lo cual prácticamente se puede dar por terminada desde el punto de vista militar la guerra de la independencia con Victoria y San Marcial. Quiero la verdad He dicho que quiero la verdad Nuestro ejército ha sido derrotado por el que manda Lord Wellington La retirada definitiva del Mariscal Soult después de su fracaso en San Marcial marcó el final de la intervención francesa en la península. Las regiones más castigadas fueron Cataluña Extremadura y Andalucía. España estaba arruinada económicamente y sus habitantes también. La producción agrícola en Cataluña por ejemplo se había reducido en un 30%. Un sexto de los propietarios medianos del país habían desaparecido y las pérdidas de ganado y animales de granja eran incalculables. España en 1815 es infinitamente más pobre de la España de 1807. por una razón ha habido una fuerte pérdida de población ha habido muertos ha habido una destrucción a conciencia de edificios públicos de puentes de todo lo que constituye el andamiaje material de un país. El balance que se puede hacer de la guerra es un balance en términos económicos y políticos de luego dominantemente negativo. Es evidente que España perdió más de medio millón de personas medio millón de muertos en la guerra es evidente que es evidente que hubo consecuencias económicas totalmente catastróficas que la sociedad española le costó muchísimo recuperarse de los daños sufridos a lo largo de la guerra abrió paso a una especie de vocación insurreccionalista de los españoles que se prolonga a lo largo del XIX y que está en la base de muchos de los pronunciamientos de los golpes militares que sufre España y sufre Latinoamérica también como consecuencia digamos de los ejemplos articulados a lo largo de la guerra. Mis ejércitos abandonan España el reinado de mi hermano acón comienza el tuyo. En marzo de 1814 Fernando VII el deseado retornaría al país por Cataluña donde aún persistían algunos pequeños focos de ocupación napoleónica. Aislado en su exilio dorado para él nada de lo ocurrido tenía demasiada importancia era apenas un paréntesis más o menos desgraciado en su vida. Aspiraba a que todo volviera a empezar por donde lo había dejado como si nada demasiado importante hubiera pasado durante su forzada ausencia. España seguiría sufriendo pero ahora por la incomprensión la ineptitud y la brutalidad de su soberano. de su y la de su y la de su y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.